La suerte y la oportunidad para respirar Remolinos de seguridad en mi mente Es el aire que vuelve a brillar Los tesoros que vuelven al mar En tus brazos por si te adentran Mi fragmento de la realidad Se desprende En tus ojos en la profundidad Lo que me duele Es el aire que vuelve a brillar Los tesoros que vuelven al mar En tus brazos por si te adentran Hoy sin gravedad Hoy sin gravedad Hoy sin gravedad En tus brazos Hoy sin gravedad En tus brazos Hoy sin gravedad 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 Hoy sin gravedad